¡Hola chicas! Hoy vamos a hacer nuestro Royal Ace Icing o glase real, como lo conozcan, para decorar nuestras galletas de mantequilla. Vamos a necesitar dos claras de huevo, dos tazas y media de azúcar glas, unas gotitas de limón, un cuarto de cucharadita de cremor tártaro y la esencia que ustedes gusten yo voy a utilizar de menta, de extracto de menta, puede ser de coco, vainilla, fresca, el sabor que ustedes gusten. Y vamos a necesitar un poco de agua y colorantes, estos dos son para el final, para hacer nuestro Royal Ace I más manejable, dependiendo que tan duro quede, y para darle color. Ok, vamos a proseguir. Aquí mismo vamos a agregar el cuarto de cucharadita, aquí mismo vamos a agregar el cuarto de cucharadita de cremor tártaro, para cernir todos los colos, para cernir todo junto, todos los colos. Bien chicas, vamos a comenzar cernir todos los colos, y vamos a agregar el cuarto de cucharadita. Bien chicas, vamos a comenzar cerniendo, colando, y vamos a hacer cuchar con este, y lo que tiene en el cucharadita, y lo que tiene en el cucharadita, también sirve, vamos a agregar dos casos de cola y media de azúcar clara. En otro tazón, vamos a colocar, ruas de cucharadita, de huevo, Y vamos ahora con nuestros latidos. Gracias por ver el video. 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 Yo le pimenta. Y ahora si está listo, quedo con esta consistencia. Y vamos a separar. Vamos a separar en tres partes. Voy a necesitar... Pero voy a necesitar un poco más. Y... Para comer... Para comer... Y voy a necesitar... Un poquito más... Y... 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 Y...